Hola, mi nombre es Micaela, soy estudiante de medición clínica en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Tijuana. El día de hoy les voy a hablar acerca de la farmacocinética. Para entender mejor este tema debemos recordar lo que es la farmacología. Recordemos que la farmacología es la ciencia que se encarga de estudiar los fármacos, las propiedades terapéuticas que pueden tener, necesidades tóxicas y cómo interactúan en el organismo. Antes de hablar de la farmacocinética veremos cómo están compuestos los fármacos y cómo interactúan en el organismo. Todo esto para que el tema se entienda mucho mejor, para que haya una mejor secuencia y mayor contención en la información. Y bueno, pues un fármaco es una sustancia que tiene un efecto terapéutico en el organismo y que está compuesto por un excipiente. Este excipiente es una sustancia que ayuda al fármaco para que se libere en la zona a donde debe llegar. Juntos pasan de una forma farmacéutica y hay diferentes tipos. Las sólidas, como las tabletas, las semisólidas, como las tomadas y las líquidas, como las suspensiones. Habiendo analizado esto, abordaremos entonces el tema de la farmacocinética, que de forma simple y sencilla significa lo que le hace el organismo al fármaco. Para saber en qué consiste la farmacocinética, les hablaré acerca de algo llamado LADME, que son las fases en las que se divide la farmacocinética. Con ellas podemos identificar y entender fácilmente esta rama de la farmacocinética. El significado de estas siglas es L de liberación, A de absorción, D de distribución, M de metabolismo y la E de extresión o eliminación. Bueno, hablaremos primero de la liberación. Esto sucede cuando el fármaco es liberado de forma farmacéutica hasta el sitio de liberación. Ocurre en todas las formas farmacéuticas y las líneas de administración, excepto en las de administración intravenosa, ya que esta es administrada directamente al corriente sanguíneo y no pasa por el intestino. La liberación está compuesta por tres etapas. La disgregación, la disolución y la difusión. La disgregación consiste en la fragmentación de comprimidos, de grafeas o de cápsula. La disolución sucede cuando estos fragmentos pequeños se van disolviendo lentamente en el estómago. Y la difusión es cuando el fármaco ya disuelto llega hasta el lugar de absorción. Como escuchó. La absorción es cuando el fármaco pasa del sitio de liberación al corriente sanguíneo. Lo más importante aquí son las vías de administración, ya sea las enterales o parenterales, ya que de ellas depende la disponibilidad y la rapidez en la que el fármaco se absorbe y llega a su destino. Ok, para entender en qué consisten estos dos tipos de vías de administración, vamos a verlo. Las vías de administración enterales, esas que tenemos aquí, son todas las que pasan por el sistema digestivo, como la vía oral, la sublingual, la vía vocal y hasta la vía recta. Y las vías de administración parenterales, son las que no pasan por el sistema digestivo, como la vía intravenosa, la vía intramuscular, la vía subcutánea, la vía intradérmica, la vía intratecal y la vía intraarticular. Así entendemos que las vías de administración de mayor efectividad son las parenterales, ya que llegan más rápido al corriente sanguíneo y tienen un efecto más inmediato. Y continuamos con la distribución. La distribución es cuando el fármaco pasa del corriente circulatorio hacia el órgano que lo requiere. Mediante este transcurso se inactiva con las proteínas que contiene el perro de sanguíneo y solo la acción del fármaco que no se une a ella se activa y tiene un efecto terapéutico. Se sabe que en el caso de limoprofeno, solo un 10% del fármaco llega a tener un efecto terapéutico en el organismo, ya que tiene un 90% de limoproteína. Por lo tanto, este porcentaje del medicamento se inactiva y no tiene efecto. Continuamos con el metabolismo. El metabolismo es cuando el fármaco es biotransformado para que se pueda excretar del organismo fácilmente. Los riñones y el hígado son órganos que puedan hacer un papel muy importante en este proceso, ya que se encargan de realizar esta función específica que consiste en dos fases. La fase 1 consiste en la activación o inactivación del fármaco. Y la fase 2 consiste en la conjugación, que es donde el organismo lo une a sustancias para que sea más fácil eliminar. Por ejemplo, el metabolismo es un poco más fácil. Por último, tenemos la eliminación o extresión, que es cuando el fármaco es eliminado del organismo. Existen cuatro vías de extresión. La principal es la vía renal, por heces y orina. La biliar, por la viris. La térmica, por transpiración. Y la respiratoria, por el dióxido de carbono que instalamos cuando respiramos. Entonces, sabemos que los fármacos pueden eliminarse por vías como los pulmones, la saliva, el intestino, el sudor, la leche materna y hasta por las lágrimas. Pero, pues, estos vías de extresión suelen ser muy pequeños. Y, bueno, de esta manera pudimos ver cómo el organismo actúa cuando un fármaco es ingerido. Vimos también lo que el cuerpo le hace al fármaco por medio de las cinco fases de la farmacocinética. Y comprendimos que este proceso es muy fácil de entender, pero también es un proceso muy complejo, ya que se lleva a cabo dentro del organismo. Y los fármacos, como los órganos del cuerpo, interactúan cada uno en su medio para llegar a un fin determinado. El fármaco tiene un efecto terapéutico y el organismo de activarlo por medio de su localismo y acción. Y, pues, aquí terminamos con el tema de farmacología. Espero que la información haya sido de utilidad. Aquí tenemos la bibliografía del documento. Y, pues, mi nombre es Micaela López, estudiante de Nutrición Clínica en la Universidad Autónoma de Durán.